¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! ¡Qué inmensa nostalgia envade mi pensamiento! Y al verme tan solo y triste, cuadro caliente, quisiera llorar. Y al verme tan solo y triste, cuadro caliente, quisiera llorar. Y al verme tan solo y triste, cuadro caliente, quisiera llorar. Suspiro por verte, que ahora muy lejos yo vivo sin luz. Sigo tu amor Y al verme tan solo y triste O a lo caliente Y si de la guerra Quiera morir el sentimiento O a lo caliente 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 Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento. Seguir con un poco, muchas gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video